Dices que el tiempo todo puede curar Dices que tú eres otro y que has cambiado Esperas que tus maltratos lo haya perdonado Eres un iluso, un pobre idiota, aprendiste macho Muy poca cosa, te creíste todo lo que te daba Aun cuando fingía en tu cama A mi corazón tú fuiste hiriendo